¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, queremos hacerles una presentación de señuelos BNB Un señuelo nacional, ahí realizado por Corjito, un amigo Un compañero extravesía de pesca, lo conocemos hace más de 20 años Arrancaron con boyas y hoy están con señuelos, la verdad que espectaculares Los señuelos ya sea para trolling o bycasting, tanto en el río Paraná como en el río Uruguay Andan muy pero muy bien para la pesca de dorado, surubí Y bueno, ahora los vamos a estar probando en Salto, en la zona con los dorados más grandes del mundo Donde ahí Eduardo Gambini va a estar realizando una nota y bueno, los va a estar testeando también Así que bueno, les vamos a hacer una presentación En este caso contamos con señuelos de tipo banana o de tipo mojarra Son los clásicos, por ejemplo, este es el señuelo una banana de paleta 1 Como pueden ver, acá la vamos a sacar para que se aprecie un poquito mejor Ya estamos, señuelo banana, paleta 1 Esto por supuesto es un señuelo que no desciende tanto No vale para buscarlo en 2 metros de profundidad, 3 metros Un señuelo con la verdad que una cosmética espectacular Y lo mejor de todo es que anda muy pero muy bien Acá les vamos a mostrar el número 2 El 2, sí, paleta más grande A ver, se lo sacamos Acá les mostramos el paleta 2 Profundiza aún más Un señuelo que se puede usar muy bien para pesca de bitecast Se dio muy bien la pesca este año en Berizo Este era el tipo de señuelo que anduvo muy bien ahí en los malecones Ya que hay que arrejarlo entre piedras y palos Y bueno, por eso se emplean anzuelos de este tipo No triple, sino simple Para que se enganche menos Un anzuelo la verdad que es muy fuerte Así que ideal para pescar en profundidad Es un tal de 4 o 5 metros Y después ya nos pasamos a un señuelo de trolling Una banana Fíjense que paleta espectacular Una banana, el clásico color que nos suele gustar a los pescadores El cardenal blanco y rojo Un señuelo que a mí me encanta Generalmente es el que más uso Pero bueno, como ven acá tenemos Esto ya es para trolling, para oportunidades de hacer pesca con salto También en todo lo que es el litoral en el norte Taibaté, Kusangó Donde hay que buscarlo en profundidades de 10 metros o más Así que son señuelos espectaculares los BNB para pescar dorados en profundidad Y bueno, después tenemos ya una variedad de colores Tenemos profundidad número 4 Aquí lo tenemos en color rosa con negro En celeste y blanco Naranja y amarillo Todo de profundidad También naranja y amarillo Miren que lindo Este lo vamos a sacar porque es hermoso Miren que lindo Este señuelo para profundidad, ¿no? Para trolling Naranja y amarillo en color hermoso Y una paleta impresionante La verdad que anda muy pero muy bien Y también le podemos mostrar alguna mojarra Acá tenemos una número 4 De profundidad Una mojarra en colores cardenal Espectacular Con ese atigrado queda muy bien Y por supuesto una paleta para buscarlo bien abajo Acá lo tenemos en, este es el 4 Tenemos la mojarra 3 Paleta un poco más chica Y por último La número 2 Ya más Para buscar en menor profundidad Esto hay que a veces Tener de distintos números Porque depende un poco de la profundidad del río En el momento que estamos pescando Después tenemos esta mojarra Como es también una número 2 Esto es ideal para los marejones Por ejemplo Y ya nos vamos a una número 1 Con paleta corta Y ahí tenemos un señuelo Ideal para buscar Entre En superficie Donde hay lugares De poca profundidad Acá lo tenemos En número 2 Una banana Verde y naranja Así que bueno Espectacular Los señuelos de BNB Si los recomendamos Acá desde el pescador Úsenlo Porque van a andar muy bien Con la pesca De dorado y surubí Se los recomendamos Esperamos que les guste Un saludo grande a Jorge Gracias por los señuelos Y bueno Ahí vamos a estar haciendo notas Para que los vean en acción Próximamente Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!